Bueno, nos encontramos y seguimos acá en el Congreso, en el Segundo Congreso Internacional de Comunicación desde la sede de la WICOM. Me encuentro con Marco Terugi, que es un periodista argentino que también vivió mucho tiempo aquí en Venezuela, que ha hecho una serie de coberturas, digamos, en los nudos críticos de la comunicación en países como Ecuador, en Colombia, en otros lugares. ¿En Rusia estuviste en algún momento determinado? No, no tuve la fortuna. No has tenido la fortuna de estar en Donetsk o en Lugansk. Todavía no. ¿Cómo estás, hermano? Bien, contento de estar acá. ¿Cómo te trata Venezuela? Siempre bien, esta es mi casa. Esta es tu casa. Me siento parte de lo que acá pasa, así que siempre que estoy afuera extraño, cuando vuelvo estoy contento, no me quiero ir, así que tal vez en algún momento habrá que regresar. Marco, ¿cómo ves el escenario, digamos, en el mundo? Quisiera preguntarte sobre todo la comunicación en Palestina o con el tema de Palestina y con el tema de Israel. ¿Cómo la has visto? Bueno, me parece que hay como una sinceridad brutal, ¿no? Sobre cómo se manejan las cosas. Un sincericidio. Sí, hemos llegado a un punto en el cual nombrar algo pasa a ser una suerte de acción casi criminalizada, digamos, ¿no? O sea, nombrar la cantidad de personas asesinadas pasa a ser entonces apoyar a una acción terrorista, pasa a ser a ser antisemita. O sea, ya no hay margen, no solamente ya para los periodistas, incluso para un presidente como Pedro Sánchez de España que simplemente dijo no se respeta el derecho internacional y ya le retiraron el embajador. Entonces, a veces ya solamente nombrar, decir lo que es, pasa a ser evidentemente algo incómodo para algunos factores de poder, en este caso Israel y quien respalda. Y a Gustavo Petro, ¿no? Los embajadores son como los embajadores de Israel, digamos, en el mundo son como los que hacen la censura previa sobre el tema que está pasando con Israel y Palestina, ¿no? Sí, y desde un lugar de poder también prestado, ¿no? Que finalmente es el poder de Estados Unidos quien le permite decir lo que hace y hacer lo que hace. O sea, es simplemente decir algo, o sea, nombrar. Aquí está pasando un crimen de guerra anunciado por Israel, como es cortar el agua, la comunicación, el acceso a los alimentos y decir eso, nombrarlo, solamente ponerlo en palabras genera una reacción de esa naturaleza. Bueno, hay mucho en juego y creo que de hecho, al final de cuentas, Israel está perdiendo en el terreno de la narrativa. De la opinión pública, sobre todo, ¿no? Porque yo estuve en Madrid hace poco y las manifestaciones de Madrid a favor de Palestina, o sea, la izquierda no había tenido, digamos, un punto de consenso, digamos, interno y lo tuvo con Palestina. Sí, creo que ahí están perdiendo, creo que saben que están perdiendo, por eso aprietan, intentan tener un alineamiento absoluto. Creo que les dolió más lo de Pedro Sánchez que lo de Gustavo Petro o Luis Arce en Bolivia, porque lo que se diga desde Europa es muy importante. Pero veo a un Israel dispuesto a ir hasta el final de sus objetivos y eso es la preocupación principal. ¿Cuántos periodistas has contabilizado tú que han sido asesinados en Palestina? Bueno, lo último que había seguido era más de 45, 46, tendría que actualizar los datos, digamos, pero después hay periodistas y periodistas, ¿no? No es lo mismo un periodista palestino, quiero decirlo con la tragedia que esto tiene, que muere en Gaza, que finalmente es como una suerte de número más en un cúmul de números, que otro tipo de periodistas. De hecho, la cuestión numérica es muy simbólica. En Palestina hay números de muertos, no hay personas con historias, no hay mujeres, hombres y niños con sueños, con familia, se deshumaniza y a lo sumo se cuantifica, ¿no? La forma de tratar a la víctima cambia absolutamente la forma en la cual se la ve, se la interpreta o justamente no se la ve. Pasando diametralmente a otro tema, ¿cómo viste el tema comunicacional con la campaña que se dio el día domingo sobre el esequivo? Y Venezuela que está tratando de contraponer, digamos, argumentos legales, jurídicos, diplomáticos, frente a la remetida de la Edson Móvil y un país como Guyana. Bueno, yo lo que vi bien, en primer lugar, es la capacidad que se tuvo de salirse de una campaña partidaria a una campaña nacional. Me parece que ese es el desplazamiento que había que hacer, me parece que funcionó. Se vio en la votación, por ejemplo, de casi todos los dirigentes de la oposición. De hecho, el campo opositor queda como con un nuevo clivaje, ¿no? Antes eran democráticos y golpistas, ahora serían nacionalistas y entreguistas. Eso se logró, me parece que era importante como quitar, digamos, la impronta de que era un tema chavista. Ahora hay que ver qué sigue. O sea, del otro lado, efectivamente, Guyana es una suerte como de presentación de una serie de poderes que no son Guyana. Mira, pasando diametralmente a otro tema, Argentina. Bueno, queda cinco días antes de que empiece una tragedia anunciada y me parece que, desgraciadamente, se perdió. Hay que hacer análisis de por qué ganó Milley, por qué tuvo tanta fuerza en la juventud de las capas populares. Hay que hacer un análisis crítico de un gobierno que defraudó. Y es un análisis sobre el progresismo también que hay que hacer. Y ahora se viene un shock anunciado, ¿no? Y está claro que van a ir por ese lado. Yo no me había dado cuenta que en Argentina votan jóvenes de 16 años. Y ahí fue el nicho donde de repente estuvo signada la comunicación de Milley. Su apoyo entre los sub-25 era de 60%, 65%. Yo fui al acto de cierre de campaña, era impresionante la cantidad de jóvenes, jóvenes precarizados, trabajadores de aplicaciones, trabajadores de criptomonedas, todo ese universo no sindicalizado, popular. O sea, no eran las élites, su base dura. Lo votó porque prometía dolarizar, que no va a dolarizar. Sí, y jóvenes que se creían la idea de que, bueno, voy a pasar a ganar 10. Yo vi un muchacho diciendo, yo voy a empezar a ganar 100.000 dólares mensuales. Sí, eso por un lado, eso es como toda la estrategia de campaña. Además, su forma de trabajar las redes sociales tuvo mucho que ver con las cuentas paralelas, no las oficiales. Y después, juventud que está cansada. Que el gobierno del Frente de Todos, Alberto Fernández, no funcionó. El de Macri no funcionó. Cambio o cambio, ¿no? Entonces era muy fuerte hablar con gente que le decía, pero mirá que nos vamos a lanzar al precipicio con Milley. No importa. O sea, esto como está no funciona. Y el candidato es el ministro de Economía. ¿Y por qué si no cambia las cosas hasta ahora, la va a cambiar después? No importa si abajo hay caimanes. Yo ya estoy devorado por la realidad. ¿El equipo de gobierno de Milley? Bueno, ha hecho un acuerdo con la formación de Macri. De hecho, en seguridad queda Patricia Bullrich, que era la candidata del macrismo, que había sido de seguridad. Y en defensa queda el vice que iba con Bullrich. Así que ese espacio se lo da. Sí, lo ha perdido plenamente. Y el ministro de Economía... Es el endeudador serial de Argentina. O sea, lo van a endeudar 100 años más ustedes. Esa es la tragedia, digamos. Porque aún si políticamente logramos sacarlo en los próximos cuatro años, te queda otra capa de deuda. O sea, cada vez que vuelve a esta derecha, es como el país se hunde un poco más. Sí. Y hay una cosa más que se debate mucho en la Argentina, que es el poder judicial. O sea, Milley ganó las elecciones y en un día a Macri lo sobresayeron una causa. A Cristina le reabrieron la causa. Le reabrieron la causa. Y Macri ahora está disputando el club de Boca Juniors contra... Cuéntame eso de Riquelme, que me pareció muy interesante y que estuve como viendo ahí las redes. ¿Por qué empieza esa pugna entre Riquelme y Macri? La pugna es histórica. Sí. Riquelme es el jugador de barrio, es el ídolo máximo de Boca. Incluso más que Maradona para algunos sectores muy ultras de Boca. Y Macri siempre fue el empresario que tiene como objetivo privatizar el club. Que nunca lo logró del todo, pero ahora quiere volver a la carga enfrentando a Riquelme para volver a ganar. Esa fue la plataforma política de Macri original y privatizar el club. Es lo que denuncia Riquelme. Y le intervino las elecciones. O sea, no permitió que se hicieran elecciones. Y Riquelme hizo un acto increíble con un montón de gente. Y entonces un poco Riquelme y la idea de un club de fútbol de los socios versus la idea empresaria de Macri. Sí, vi de hecho que hicieron una transmisión vía YouTube Live y la cosa fue una locura. Habían como 200.000 personas conectadas en vivo. Y por eso el tema de la comunicación. Lo importante, ¿no? De construir, digamos, nuevos relatos en términos de comunicación. ¿Cómo ves tú la comunicación en América Latina? Bueno, ayer decía en la ponencia dos cosas, ¿no? La primera es que la verdad es insuficiente. O sea, está bien tener la verdad, pero si no hay cómo transmitirla y convencer a la mayoría, es una verdad insuficiente. Y hay una simetría gigantesca, digamos, en todos los países, ¿no? O sea, el conjunto de medios que tienen en términos generales los poderes dominantes es mucho mayor al que tenemos las fuerzas que cuestionamos ese estatus quo. Poderes mediáticos que a veces son como presentaciones de grupos económicos. O sea, en Argentina, en el caso paradigmático, el Grupo Clarín no es un periódico. Es un grupo económico. Es un conglomerado de medios, claro. De medios y de intereses bancarios. Y de medios que se interconectan en la América Latina. Entonces, cada cosa que sale de Argentina es la nota de prensa que se va a difundir en cada uno de los medios en Colombia, etcétera, etcétera. Exacto. Si uno ve, por ejemplo, La Nación Más, que es el medio más agresivo de la política argentina, es el medio de Macri, digamos. Desde ese medio se incentiva la confrontación política. Una suerte de Globo de Terror del 2002, versión macrista argentina. Qué fuerte. Y yo creo que ahí saben lo que están haciendo. O sea, hay una política de azuzar la confrontación. Yo ayer hablaba del intento de asesinato de Cristina Fernández de Kirchner. Que pasó por debajo de la mesa. Lo relativizaron, lo ningunearon, lo pusieron en duda. Entonces, en un país... Y Alberto Fernández no, digamos, no puso, digamos, el acelerador para poder mostrar, digamos, resultados en términos punibles, ¿no? En ninguna agenda puso el acelerador Alberto Fernández, ¿no? Alberto Fernández fue una suerte de máquina de mensaje de que no se puede. Me parece que la principal derrota de Alberto Fernández hacia el proyecto político es la desmovilización política y la transmisión de que es imposible cambiar la realidad. Es demasiado adverso lo que hay enfrente. El poder judicial, el poder mediático, nada se puede hacer. Entonces, desmoviliza, paraliza, no hay conducción y, bueno... Y a lo último terminé diciendo, me voy a España a vivir. Sí, pero... Y es el único que reivindica a su gobierno. O sea, nadie más, además de él y sus tres o cuatro personas más cercanas, reivindica lo que pasó. Y me parece que es un debate sobre el progresismo. Hay un progresismo inocuo que consideró que portándose con buenos modales, porque finalmente era un problema de modales, y en este caso era Cristina el problema, había posibilidad de una entanto política y que, bueno, finalmente si yo levanto la bandera blanca, al otro lado hay una conciliación. Y eso no pasa. Y no crees tú que, por ejemplo, digamos, en términos de autocrítica, políticos, ¿no? Cuando la izquierda llega al poder, va a tratar supuestamente siempre de hacer las cosas bien. Por ejemplo, hay un canal del Estado y siempre trata de hacer las cosas bien del Estado, pero no ha tratado de construir otros medios, otras narrativas, otras realidades, digamos, comunicacionales. De repente no tienes que hacer, o no tienes que fortalecer el medio público, porque en cuatro años te lo van a quitar. Y, por ejemplo, ¿cuál será la suerte, por ejemplo, de los trabajadores de Telán o de los trabajadores de los medios públicos en Argentina? No, no, los van a echar, porque van a privatizar. Yo creo que hay dos cosas. Primero, muchas veces la izquierda subestima la cuestión comunicacional, como que la realidad es la persona tuba tuba el territorio. Y aquello es como la suerte, como despejismo de la realidad. Por lo tanto, aquello es casi secundario. Ha pasado en la izquierda, en el progresismo, en gobierno o en oposición. Me parece que ahí hay todavía un trabajo que hacer de, che, esto es determinante, es un campo de, o sea, están los sindicatos, los movimientos, el poder judicial, están los medios y la comunicación. Eso como punto de partida. Y después, que también ha habido comunicaciones conservadoras, digamos, entonces no se quiere poner mucha mano en la comunicación del Estado para que no te acusen de tener una personalidad. Sí, de querer intervenir, etcétera, etcétera. Y no hay después, muchas veces, una visión de qué queda después. Esto fue muy claro en Bolivia, cuando pasó el golpe, te diste cuenta que había algo que no estaba cuando pariste el gobierno, porque los medios del Estado un día te defendían y al día siguiente... Y al día siguiente pasaban con otro relato. Cambió la línea editorial. Y bueno, creo que estos espacios son buenos para eso, son buenos también para ver cómo se disputa en grande. Además, ayer hubo un debate, compañeros que decían, bueno, no, el TikTok no sirve para la... Bueno, no, a esta altura del partido... No podemos discutir eso. ...con todos los instrumentos, cada cosa tiene su funcionalidad, me parece que eso tiene que ser un diagnóstico común y construir capacidades tecnológicas, avanza, ¿no? En Argentina hubo la famosa ley de medios, en el 2010 más o menos, eso ya es viejo. Porque en ese momento no se hablaba de Google, Amazon, Facebook, Meta, todo ese universo que tiene más poderes que los Estados a veces. Sí. Estados europeos, imaginémonos nosotros en América Latina contra esas potencias. Sí, cuando los Estados europeos quieren regular Google, Facebook, etcétera, etcétera, empieza, digamos, una remetida en contra de esos países, ¿no? ¿Cuál sería el destino de Cristina en este momento? ¿Se la jugó fuerte, no? Porque no quiso ser senadora de nuevo para tener, digamos, una impunidad. Fueros, etcétera, etcétera. Y dijo, bueno, vengan por mí. Bueno, me parece que estamos todos expectantes de cómo va a ser eso. Si habrá alguna política para mantenerla siempre arrinconada sin pasar al acto, o sea, a la sentencia firme, o si iban a avanzar. Hay una cuestión compartida entre Argentina y Venezuela y en Bolivia o donde hubo gobiernos progresistas, que es la revancha, que es el rencor político como motor. O sea, no se vuelve a cambiar el gobierno, se vuelve a perseguir al que estuvo antes. Bueno, lo que está pasando con Juan Grabois en estos días que lo escracharon. Empezaron a remeter, digamos, por más que bajó el tono en mi ley, hay una gente que está como desesperada con una sed de venganza. Eso es el trabajo de intoxicación mediática de los medios que te van metiendo en la cabeza que se robaron todos. te construyen como que esa gente hagan el ejercicio, vean la nación más durante una semana y cuenten cómo se sienten después porque realmente te provoca una violencia porque se robaron todos, son ladrones, que la gente va como... Ahora, son gobiernos, pasó en Ecuador, pasó en Bolivia, pasó en Brasil, pasó en Argentina, acá siempre está eso latente, que el que viene no viene a hacer un cambio de gobierno, viene a desraizarte, viene a perseguirte, viene a decir, bueno, nunca más... no va a desaparecerte. Políticamente sí, y si eso avanza en el terreno de la violencia política, también. Entonces esa es la tragedia, porque no hablas de alternancia de gobierno, hablas de un proceso, intento de construcción más igualitaria de la sociedad versus una revancha no solamente económica, sino en lo personal. Entonces estamos en ese terreno y eso va a pasar en Argentina. Mauricio Macri, cierro con esto, Mauricio Macri nos nombró como los orcos, o sea, ya no somos seres humanos, somos orcos. Sí, eso nunca lo entendí, era como un chiste interno que tenían entre ellos, entre las élites económicas. Yo creo que tiene que ver con deshumanizar al otro, o sea, si ya no es gente, si no son quillenistas orcos, bueno, ¿a qué se le hace un orco? Que quieren un choripán, quieren un refresco, que sacan las banderas. Eso siempre fue así, pero si ya no sos una persona, sino que sos otra cosa, bueno, contra otra cosa se aplican otras metodologías. O sea, los palestinos son todos terroristas, esa lógica de construcción habilita. Bueno, la gente, un ministro, digamos, israelí, que dijo, son animales humanos, pero que hay que acabarlos y hay que matar a los niños y matar a las madres, que son los que van a seguir protegándose y van a generar, digamos, una generación de gente que viene con una secta de venganza en contra de los israelíes. Es así. Eso se aplica a escala de Estado-Nación, como en Venezuela, a la escala de sujetos políticos en Argentina, y son las tragedias que estamos viviendo. La pregunta es cómo se desmonta, cómo se lo enfrenta, y bueno, este espacio para eso. Así mismo. Bueno, desde el Congreso, Segundo Congreso Internacional de Comunicación, la WICOM, el Foro de Sao Paulo, Marco Terugui, que bueno, es un periodista argentino que también se siente venezolano, mostrando y hablando sobre los diversos temas en términos de comunicación, en términos de transgredir, digamos, la mediática privada que sustentaba en las transnacionales de la comunicación, y tratando también de alterar el relato que nos pretenden vender y en la defensa de nuestras soberanías comunicacionales. Vamos a ir a un cortecito rapidito, vamos a seguir entrevistando compañeros desde aquí, desde la WICOM, Venezuela News, La Verdad de Venezuela.